Mi gente de redes sociales, desde casita, les mandamos este video con mucho cariño Ayúdenos a llegar ya a los 5 mil seguidores aquí en Facebook ¿Cuánto nos faltan para los 5 mil? Nos faltan ya como 100 y cacho, 180 Nos faltan 5 mil, dale Ayúdenos a llegar, nos mandamos esta casita para que se pongan en su casa alegres, contentos A trapear A trapear, o sea, hola, hola Rolitas para trapear, volumen 1 Es el latino ¡Hablo! ¡Hablo! Rolitas para trapear, volumen 1 Rolitas para trapear, volumen 1 Rolitas para trapear, volumen 1 No, 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 yo no me alucinaré, no, a perderme no. No, 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 yo no me alucinaré, no, a perderme nunca, aunque me sorprendes que amor ya no insista y me vaya a decir. Un rocks Yo no-tengo nada Nada, nada, nada Para ti lo tengo No tengo amor y tengo nada Para ti lo tengo No tengo amor y tengo nada ¡Ay, que no! ¡Ah! Déjame decirte, porque no me comprendas que soy yo Así que no nos dejes morir, basta que decirnos un saludo Así que no nos dejes morir, basta que decirnos un saludo No, 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 yo no me resignaré, no A perder tu nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perder tu nunca aunque me supliques Mi amor ya no incisa y me vaya de mí No, ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo... No, 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 no Saludos familia, esta es laica y el latino